Hola buenos días internet hoy vamos a hacer algo diferente a lo que es una aventura fotográfica así vamos a llevar las cámaras como quiera pero realmente lo que vamos hoy es a limpiar playas vamos a poner un poquito de nuestro granito para mantener a nuestro puerto rico bastante limpio según la junta de calidad ambiental de puerto rico dice que nosotros tenemos 1225 playas y de esas 1225 playas pues 52 son públicas para las personas y de esas 52 6 están contaminadas entre ellas se encuentra la playa de guilarte el punta aguilarte en arroyo se ven si bajando y bañero punta santiago en pumacao están contaminadas casi siempre están contando de las mismas no sé por qué siempre son por agencias especiales obviamente hay desperdicios que no deben llegar deben estar llegando a esas playas también recuerda que está nosotros vivimos una isla y en las islas pues tenemos ríos y los ríos pues obviamente todo lo que la gente tira en la basura en los ríos porque obviamente descarga la basura en los ríos pues todo eso baja y donde llega llega al mar entonces entonces por acción de escorrentía pues las corrientes marinas sacan la basura nuevamente para nosotros que básicamente nos la devuelven pues básicamente lo que vamos a hacer hoy es limpiar playas nos vamos a ir para la playa ballena vamos a estar con el grupo de los tortugueros del sur vamos a estar con los archos y también vamos a estar con la gente de hacienda la iguaca también vamos a compartir con la gente de alelí en verano con medio ambiente mi gran amigo es más ramos de toda la vida y 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 whale y cayó aquí en esa recibe de frente entonces por eso dice verdad lo que dicen historiador entonces él como era una persona de dinero compró estas tierras y las sembró con palmas palmas de coco para producir coco y sacar tela de coco y agua de coco y todo lo de coco hay muchos cuentos y hay poesías relacionado a eso que después te pueden la teoría más reciente que se me imagino que a lo mejor se le inventó el alomejor de alomejor es que en cayó una ballena y murió aquí esa fue cuando yo chiquito es algo que me decían ahora después que me puse a ver igual porque es el pedazo de tierra que más me gusta yo esta playa antes venía de siete día venía 8 casi no vengo porque tengo una finca y tengo que trabajar en la finca y guaga si tú se refiabas ahí donde nosotros fuimos a la finca a ver las estrellas hoy hay hoy hay hoy hay noche eso estaba bien lleno y exagerado pero el último que fuimos estaba bien lleno cuando fue ese ha sido el mar lleno que yo he visto yo acampé y me fui los carros llegaban a la brea yo tenía cinco casas al lado de mi caseta no dejan ni respirar ahora mismo hay un señor pero se fue al lado contrario que ya había ido antes está campando en el lado contrario ahora que él no tiene una caseta tiene una casa casa así grandes unas personas mayores eso no es que yo quiero estar cómodo y tienen cocina la casa la casa él estuvo como dos horas haciendo el seto yo mi seto tiene que ser 10 minutos y y de ello bueno que ahí tienes vista para toda la playa de aquí y perfecto si quiero quiero con la basura antes que la gente coja ahí si levanta más o menos para y debe estar el laguito ok perfecto como pueden ver aquí está toda la playa ya la gente está empezó a recoger esto es la básicamente la basura que se genera a través de todos los ríos las correntías toda la basura que tiramos los ríos y que viene del mar llega a esta playa como pueden ver mucha basura tenemos un mar de sargazo entiendo que hay un montón de pies de sargazo aquí por lo menos medio pie 6 pulgadas 7 8 centímetros la gente está aquí trabajando altamente tenemos un montón de voluntarios que están trabajando para recoger y mantener la la playa lo más bonito posible y 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 Aquí Rodrigo nos muestra parte de la basura que se recogió a través de toda la playa. Fueron varias bolsas sobre los 950 libras se pesaron. Y se trajo un trot de la basura del municipio de Iguánica para recoger y llevarse la basura nuevamente al vertedero. Como pueden ver fue un trabajo completo y una coordinación de parte de los administradores, Rodrigo, Lenny y Jenny para que esto resulte un éxito. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros y cooperaron para poner ese granito arena para la limpieza de nuestra playa. Hola, sí, ya terminamos la actividad. Ya se terminó de recoger todo lo que había en la playa. Fueron bastante gente. Gracias a Lenny, a Rodrigo, a Jenny por invitarme a hacer esta actividad muy buena. Hicimos un montón de, recogimos un montón de basura. Digo, la mayoría de la gente recogió basura. Yo no recogí tanta basura. Pero sí, la pasamos súper. Se recogieron casi 2000 libras de basura. Una cosa increíble cómo salió tanta basura de la playa. Gracias a los voluntarios que fueron de las escuelas de Tortugueras del Sur, de Root & Shoot. Y esas cantidades de voluntarios que son independientes, que siempre vienen, que gracias a ellos también siempre cooperan con su comunidad y con su playa y con el área donde viven. Así que, en otras palabras, pues nada, les suelto la que traten de no botar tanta basura, tratar de eliminar la basura posible, porque muchas de estas basuras que usted tira terminan en el mar. Así que, nada, los dejo por aquí. Hoy es un sol terrible. Realmente está haciendo mucho sol, mucho calor. Entiendo que ya está solo 100 grados. Fahrenheit. Y nada, nos vemos hasta la próxima aventura, que no sé hasta ahora qué va a ser, pero algo me inventaré, porque lo mío es estar en contacto con la naturaleza, así sea, limpiando la naturaleza. Bye, nos vemos a todos. Gracias, muy amables. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.